¡Suscríbete al canal! Para que continúen preparándose a fondo y cada vez con mayor tenacidad, para que se tracen metas cada vez más elevadas, para que pongan toda su garra, su determinación, su entrega, para mejorar su tiempo, para mejorar sus marcas y para conquistar día con día nuevas cimas en su carrera. Y también, para que nos digan desde ahora cómo los podemos ayudar mejor. Como anfitriones, tendremos, y con gusto lo haremos, que cumplir con la mejor de nuestras participaciones. Y creo firmemente que tenemos el capital humano para lograrlo. Los resultados que se obtengan en esta contienda, además, serán la base para que el deporte mexicano escriba nuevas páginas de gloria en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, de Londres, que serán precisamente el año siguiente, en el año 2000. Así que felicitaciones a los organizadores por el avance que hoy nos han mostrado y el mayor éxito de los Juegos Panamericanos 2011 en Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.